Suprimir la libertad de expresión es un doble error, viola los derechos del oyente y del orador, dijo el escritor Douglas Frederick, pensamiento al que aludimos hoy 7 de junio por ser día de la libertad de expresión en México. En México todos tenemos la libertad de difundir nuestras opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, así lo establece el artículo 7 de la constitución. En nuestro país la libertad de expresión ha sido violada en diversas ocasiones, la que más recordamos fue el 2 de octubre de 1968 cuando jóvenes universitarios y sus simpatizantes se reunieron en Tlatelolco, donde militares acabaron con sus vidas por expresarse en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pero también en años recientes recordamos que en el 2011 el gobierno de Felipe Calderón solicitó a los medios de comunicación autorregular su contenido en referencia a la violencia que aumentaba en el país. Ejemplos hay muchos, por eso es necesario recordar y exigir que se respete este derecho. Si alguna vez te impidieron ejercer tu derecho a la libertad de expresarte, deja tu comentario, ya que es importante que todos conozcamos tu caso. Gracias. 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 Gracias.